qué tal amigos de arriba mi gente otro día más otro día más de cocina de ingredientes diferentes y por supuesto el que no tiene que cambiar es el cubito de pollo Maggi porque sólo Maggi le da ese sabor único ese colorcito impresionante a la comida este vamos con una receta asiática de que se trata de un delicioso cerdo asiático con unos fideos de arroz así que vamos con los ingredientes para esta receta vamos a necesitar 8 onzas de cerdo de preferencia posta vamos a necesitar una cucharada de salsa de soya una cucharadita de 5 especias chinas 2 onzas de vino blanco o vino de arroz una cucharadita de salsa de ostras 2 pimientos de colores una cebolla morada brócoli al gusto una zanahoria medio zucchini fideo de arroz y por supuesto el cubito de pollo Maggi porque tú y Maggi cocina en la felicidad bueno estamos acá en la cocina de Maggi lo primero que vamos a hacer vamos a comenzar a trabajar los vegetales por acá tenemos un zucchini vamos a cortar de esta manera y por aquí yo tengo una mandala así se llama este cuchillo este cuchillo vamos a hacer esto mira y lo podemos hacer así también de diferentes formas para hacer este tipo de cortes ok vamos a trabajar otra zanahoria más así de sencillo recuerde que si nosotros vamos a cocinar zanahoria la zanahoria tiene que ser la que vamos a agregar en el último momento por el tipo pues de textura que ella tiene ya tenemos toda la zanahoria el zucchini y el brócoli lo único que vamos a hacer es pues cortarle el tronco y hacemos unas pequeñas incisiones para que nos pueda salir bastante brócoli vamos a continuar con un poco de pimiento ok vamos a cortar el pimiento en bastones de igual manera lo cortamos y lo vamos a reservar vamos con la cebolla morada por acá tenemos la cebolla morada quitamos las puntas hacemos un corte diagonal quitamos la cáscara de la cebolla vamos a hacer este corte un corte de plumas tenemos reservada también la cebolla y hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sazonar nuestra carne la carne siempre la vamos a dejar en este depósito lo único que vamos a hacer es lo siguiente agregamos las cinco especias chinas que le repetía que las cinco especias chinas secretaria se caracterizan bastante lleva comino lleva semillas de hinojo lleva anís estrellado pimienta canela esos son los ingredientes principales de las cinco especias chinas que son las que le dan ese sabor característico a todos los platos asiáticos un toquecito salsa de soya a los dos lados y la vamos a dejar un rato para que empiece a entrar pues en contacto la marinación con ella vamos a precalentar el sartén vamos a saltear con el vino blanco luego vamos a incorporar una cucharada de salsa de ostras y de esta manera vamos a tener una guarnición pues muy buena para este cerdo que le parece así mientras tanto vamos a una pausa regresamos con más de la pizca del sabor por acá en arriba mi gente